Bueno, les voy a mostrar un poco como es mi saque o bueno lo que yo pienso del saque. El saque muchas veces no le damos importancia o nos equivocamos en la manera de darle importancia. Pensamos que el saque tiene que ser un tiro ganador o a veces estar el otro que piensa que el saque es poner la bola en juego y nada empieza el punto. No es ni una cosa ni la otra. Si yo le doy mucha velocidad al saque tengo menos tiempo de llegar a la red, o sea, por más fuerte que yo le dé la bola tengo que intentar de que la velocidad de mi saque no sea muy superior a la de mis piernas porque la idea del saque y por eso es tan difícil romper el saque es porque cuando yo saco mantengo una posición de ataque. Por eso les digo que a veces si yo me paso de velocidad y no llego a cubrir mi posición de ataque no me sirve de nada sacar a 300 km por hora porque es difícil en el pádel desde la altura de la cintura buscar un winner de saque. La otra opción que les dije antes sacar solamente por ponerla en juego tampoco me sirve porque me pueden quitar la red muy rápido. Entonces tiene que ser un punto medio. Lo que busco normalmente es buena profundidad, buena dirección dependiendo el momento, dependiendo lo he hablado con mi compañero. Nosotros normalmente donde vamos a sacar se lo comunicamos antes a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque si yo saco a la pared lateral, ese jugador es más difícil que devuelva un buen saque, es más difícil que devuelva en diagonal. Puede devuelver muchas veces en paralelo, por eso mi compañero tiene que saber para que esté estar más atento sobre la bola de revés. Si yo voy a sacar la T, se lo comunico porque puede venir un globo o puede que la bola me venga más a mí o estarán atentos al medio de la pista. El saque mío normalmente, yo soy un jugador que usa demasiado la muñeca que tampoco es aconsejable, sería más algo más rígido aunque quede menos bonito. Yo normalmente tiro la bola adelante, pongo la pierna izquierda semi flexionada, adelantada y genero fuerza con la pierna de atrás. ¿Por qué? Porque esta pierna es la que soporta la potencia de esta. Una vez que yo impacto, que es de aquí donde saco la fuerza, yo flexiono, impacto adelante, camino. Si se dan cuenta, yo mantengo el pie izquierdo adelantado, pego por delante de mi cuerpo y automáticamente cuando termino de pegar, una cuestión lógica, mi pie izquierdo, mi pie derecho quiere pasar hacia adelante. Entonces, lo vuelvo a repetir, tiro la pelota por delante del cuerpo, mantengo la pierna izquierda adelantada, la pierna derecha retrasada, pego por delante del cuerpo, paso la pierna derecha y llego a la posición de ataque. ¿Vale? Creo que esto es lo básico del saque. Ahora voy a explicar el saque desde el lado del revés, normalmente nosotros no cambiamos nunca de lado, rara vez, entonces yo tengo que preocuparme por llegar muy rápido a cubrir mi zona de la pista. Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos poca distancia con la línea del medio, yo no puedo sacar de este lado, ni puedo botar la bola aquí, sí o sí tengo que botar la bola detrás de la línea e impactar del lado izquierdo, no puedo impactar del lado derecho, entonces me pongo relativamente cerca de la línea para poder estar más cerca de mi lado. Si yo me pongo un poco más lejos, cada vez se aleja más mi lado para cubrir. Entonces, mantenemos una distancia para no pasarme hacia el lado derecho y dependiendo de dónde voy a sacar, es lo mismo que dije del lado derecho, se lo comunico a mi compañero porque depende de dónde saques, dónde viene el resto. Yo intento lo mismo, pierna izquierda adelantada, pierna derecha retrasada, bola por delante, impacto adelante, camino lo más rápido posible hasta cubrir mi posición. ¿Por qué? Porque yo cuando saco hacia este lado, tengo que cubrir más la paralela que el centro, entonces tengo que llegar muy rápido de ahí hasta acá, ¿vale? Entonces, la velocidad del saque es muy importante para poder llegar a la posición de ataque.